Amado Jesús nos ponemos en tus manos Ponemos en tus manos esta reunión y yo te doy gracias Señor Jesús por esta oportunidad que nos das de buscar de ti Te doy gracias por cada persona que has traído Que está aquí presente y por cada persona que ha de escuchar esta enseñanza Yo te pido que les bendigas Padre Te suplicamos que nos bendigas a todos y que tu palabra sea de grande bendición para cada uno de los presentes En el nombre de Cristo Jesús háblanos a todos Amén Jesús Hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos De hecho con esta porción de la escritura que vamos a leer terminamos nuestro estudio de la semana pasada Vamos a ver Isaías capítulo 55 versículo 7 que es donde está esta porción de la escritura O este título que nosotros hemos tomado para nuestra enseñanza del día de hoy Dice Isaías 55 versículo 7 Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos Yo no sé que entienda usted por la palabra dejar si es una sugerencia o es un mandamiento Ustedes que piensan mandamiento o sugerencia Entonces es un mandamiento Dios nos está dando un mandamiento a todos los seres humanos Y sobre todo aquellos seres humanos que viven de esta manera impiamente Dice la escritura Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos Y vuelva hacia Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Sobre todo yo me voy a enfocar en la primera parte de este versículo No vamos a ver la segunda parte Sino nos vamos a centrar en la primera parte de este versículo Y como vemos y acabamos de contestar que es un mandamiento La palabra deje es interesante ver el significado que nos arroja el hebreo La palabra deje en el hebreo significa asaf Que a la vez tiene que ver con estos significados Soltar, renunciar, abandonar, apartar, cesar, desechar, quitar y rehusar Eso es lo que significa la palabra deje Más adelante lo vamos a unir Y también vamos a ver el significado de la palabra impío Es una palabra hebrea que significa rasha ¿Qué significa rasha? Moralmente mal Una persona activamente mala ¿A qué nos referimos con activamente mala? Que una persona que está constantemente cometiendo maldad Que está cometiendo pecado Impío tiene que ver entonces con una persona Que moralmente no está bien sino está muy mal Es una persona activa en la maldad Condenado a muerte por su estilo de vida que lleva Eso también significa culpable Un impío es un culpable Un delincuente Un impío Un inicuo Una persona mala Una persona malvada Un pecador Y un perverso Entonces una persona que vive impiamente Pues es una persona que es malvada Que es perversa Que es pecador Ante los ojos de Dios Y muy probablemente ante sus semejantes El impío es una persona entonces malvada Perversa Activamente pecadora Pero vamos a ver qué significa camino La palabra camino en el hebreo es Derec ¿Qué significa Derec? Figurativamente curso de la vida O modo de acción Carrera Conducir Conducta Costumbre Curso Proceder O rumbo Eso es lo que significa camino Deje limpio su camino juntamente Significa entonces lo siguiente Renunciar Cuando la Biblia nos dice Deje limpio su camino Eso es lo que nos está diciendo la Biblia Que limpio debe de renunciar Debe de abandonar Su activa vida de maldad Su mala manera de conducirse Su mal proceder Y sus impías Costumbres A eso es lo que nos está Llamando Dios A eso llama Dios A través del Espíritu Santo En Isaías 55 7 El Espíritu Santo Influenciando al profeta Isaías Nos deja ver Que una persona impía Debe de renunciar a su mala manera de vivir Debe de abandonar Sus pecados Debe de renunciar a su mala manera de conducirse Debe de renunciar a su mal proceder Debe de renunciar a su mal proceder Debe de renunciar a su mal proceder Y a sus impías costumbres Amados Ese es el mandato Que Dios nos da Que Dios da A cada persona Que vive Impíamente Vamos a ver un ejemplo De como es Que A lo que Dios nos está Llamando a través de este pasaje Es a un arrepentimiento Dios está llamando A un arrepentimiento Verdadero Aquel Hombre o mujer Que está viviendo Impíamente Entonces hay que dejar El pecado externamente Según esta definición Vamos a ver Efesios Vamos a comprobarlo Con algunos pasajes Del Nuevo Testamento Que hay que dejar El pecado externamente El arrepentimiento Tiene que ver Con un abandono Del pecado Efesios 4 25 Por lo cual Desechando la mentira O sea hay que desechar La mentira No hay que tener La mentira En el corazón De uno Si una persona Es mentirosa Si una persona Ha ofendido a Dios Con la mentira Engañando a su prójimo El verdadero arrepentimiento De tal persona Se va a ver En que la persona Hombre o mujer Estará desechando Abandonando Dejando Ese pecado Que se llama Mentira Dice la Biblia Por lo cual Desechando la mentira Habla verdad Cada uno Con su prójimo Un verdadero arrepentimiento O una persona Que de verdad Se ha arrepentido Del pecado De la mentira Pues ya no mentira Y que va a hacer Ahora Lo contrario Si antes mentía Ahora va a hablar verdad Hablará verdad Hablará verdad Con su prójimo Ya no más Lo va a engañar Porque ya se arrepintió De ese pecado Entonces Dice la escritura Porque somos miembros Los unos de los otros Por lo cual Están desechando la mentira Habla verdad Cada uno Con su prójimo Que nos decía Isaías Deje limpio Su camino Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Que nos dice Efesios Se debe de desechar La mentira Y se debe De hablar Verdad Siguiente pasaje Efesios 4 28 y 29 Estamos en lo mismo El que hurtaba No hurte más Si no trabaje Ese es una persona Arrepentida A alguien que robaba A alguien que le gustaba Tomarlo ajeno Pues entonces Va a dejar de hurtar Va a dejar de robar Y que va a hacer Va a trabajar Para ya no estar robando Entonces Alguien que de verdad Se arrepiente Del pecado de robo Del hurto Es alguien Que ya no lo va a hacer Y ahora se va a poner A trabajar El que hurtaba No hurte más Si no trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga Que compartir Con el que padece Necesidad Y debe de tener Un corazón Al igual Compasivo Misericordioso Porque ya no va A lastimar a su prójimo Y ahora Va a ayudar A las personas En lugar de lastimarlas En lugar de robarles Etcétera Etcétera Estamos hablando Amados De una persona Que realmente Se ha arrepentido Del robo Del hurto Entonces Todas aquellas personas Que dicen Que ya dejaron La mentira Que ya dejaron El robo Se va a ver En que ya no lo hacen Ya no lo están Cometiendo Esos pecados Ahora hacen Lo correcto Hablan verdad Y ahora se pone A trabajar El ladrón Para ayudar Y suplir Las necesidades Que pues Tenga a su alrededor Pero dice Efesios 4 29 Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino La que sea Buena Para la necesaria Edificación A fin De dar gracia A los Ollentes Una persona Que se ha arrepentido De todos sus pecados De sus maldades Pues ya no Hablará Palabras ociosas Palabras Corrompidas Palabras Palabras Que tienen que ver Con maldad Con ofensa Con desamores Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque ha dejado Ya su mala Manera De vivir Ha dejado Su pecado Pero fíjate Lo que dice El versículo 31 Quítese de vosotros Quítese de vosotros Mandamiento O sugerencia Mandamiento ¿Qué nos dice La escritura? Que debe de ver Amargura En una persona Cristiana O que se dice Cristiana Que debe de ver Enojo Que debe de ver Ira Debe de ver Gritería Maledicencia Que debe de ver Malicia No En una persona Que realmente Es cristiana O que es un hijo De Dios Para nada Debe de ver Este tipo De pecados No debe de ver Este tipo De maldades Entonces dice Efesios Quítese de vosotros Toda amargura ¿Qué es la amargura? Ya lo sabemos Es una persona Resentida Es una persona Que tiene cosas Contra su prójimo Contra alguien Que le ha hecho mal Y no debe de tener Ese rencor No debe de tener Ese odio Esa amargura Ese resentimiento Porque el resentimiento Hace que la gente Se aparte De las personas Porque se siente Dolida Se siente dolido Y la gente No quiere perdonar Muchas de las veces La Biblia dice Que se debe de quitar De una persona Amargura Es igual Estamos leyendo Prácticamente Isaías Pero de una manera Práctica ¿No? Isaías nos dice Deje limpio Pero quien es el limpio Ya vimos Que es una persona mala Pero quien es una persona mala Es una persona Que hace este tipo De maldad Este tipo de pecados Entonces Quítese de vosotros Toda amargura No es una sugerencia Es un mandamiento Quítese de tu vida El enojo Quítese de tu vida La ira Porque el enojo Te va a llevar a la ira Es particular Amados Alguien que tiene amargura En su corazón Es una persona Que va a ser enojona Alguien que es enojón Es una persona Que se va a llenar De ira Va a explotar Y alguien que explota Es alguien que va a gritar Y va a levantar la voz Y va a gritar Para ofender Para lastimar Porque después De la gritería Que viene La maledicencia Que significa maledicencia Maldecir a una persona Desearle mal A una persona Ojalá y se muera Ojalá y le pase Un accidente Ojalá y le pase Aquello y lo otro Eso es estar Maldiciendo a una persona ¿Por qué maldice la gente? Porque está amargada Porque está molesto Porque está lleno de ira Por eso grita Y una persona Que es malediciente Es una persona maliciosa Piensa mal De su prójimo No piensa lo mejor De la persona Si no piensa lo peor ¿Por qué? Porque está amargado Está amargada Tiene resentimiento Tiene malicia Amados Alguien que se ha arrepentido Alguien que deja El mal camino Se va a ver en esto En que ya no más Estará Cometiendo Este tipo De maldades Este tipo De pecados Estamos hablando Estamos hablando Que alguien Que se arrepiente De todo corazón De sus pecados Es una persona Que ha abandonado Su pecado ¿Qué? Externamente Porque dice Deje El impío Y aquí dice Quítese Ninguna palabra Corrumpida Salga En pocas palabras Ese es arrepentimiento Eso es Lo que es Arrepentimiento El arrepentimiento Tiene que ver Con dejar De hacer lo malo Lucas 3 12 Vinieron también Unos publicanos Para ser bautizados Y le dijeron Maestro ¿Qué haremos? O sea Nos queremos Bautizar Jesús ¿Quiénes eran Los publicanos? Pues gente muy pecadora Gente ladrona Gente de lo peor ¿No? Gente injusta Por ahí nos encontramos A un saqueo Por ahí nos encontramos A un Mateo A un Levi ¿Verdad? Gente Que se dedicaba En un momento dado Pues a robar Eran ladrones Eran personas Que sabían algo Estamos perdidos Somos unos ladrones Estamos mal Hemos robado Eran gente Que sabían Que estaban perdidos Por eso Los pariseos De aquella época O la gente religiosa De aquella época Pues no se juntaba Con ellos Porque sabían Que eran gente Muy pecadora Y la verdad Si lo era Eran muy pecadores Entonces llegan Estos publicanos Y querían Y querían bautizarse Con todas sus impiedades Con todas sus maldades Es obvio Que no fueron Bautizados ¿Verdad? Yo creo Que si hubieran Venido estos publicanos A cualquier iglesia Actual Luego luego Los hubieran echado Al agua Órale Bueno Bueno Lo marcamos Como reces Ya perteneces A nuestra iglesia Como si las almas Fueran reces ¿No? Las almas No son reces Las almas Son creación De Dios Pero Muchos lugares Que es lo que pasa Rápidamente Quieren bautizar Además Hasta andan diciendo ¿Quién se quiere bautizar? Aquí a ver Díganme Alguien que se quiere bautizar Por favor Pásele Pásele Pero de corazón Lo va a hacer Y que sabe que tanto No amados Aquí en este caso Llegan los publicanos Para ser bautizados Y le dijeron Bueno Maestro ¿Qué haremos? Pues estamos mal Pero ¿Qué debemos de hacer? Queremos ser bautizados Vamos a tomarles Una buena actitud Versículo 13 Él les dijo No exijáis Más De lo que está Ordenado No exijáis Más De lo que está Ordenado En pocas palabras ¿A qué les mandó? No hagan maldad No pequen No estén Exigiendo de más Porque si ustedes Exigen de más Es obvio Que estarán Cometiendo Pecado Estarán cometiendo Maldad Les dijo eso No exijáis Más De lo que Os está Ordenado En pocas palabras Tiene que haber un cambio Tienes que arrepentirte De tus pecados Vamos a ver El siguiente pasaje También le preguntaron Unos soldados Diciendo ¿Y nosotros ¿Qué haremos? Y les dijo No hagáis Extorsión A nadie Ni calumniéis Y contentaos Con vuestro Salario Vemos También le preguntaron Unos soldados Diciendo Y nosotros ¿Qué haremos? ¿Qué les dijo? No hagáis Maldad No hagáis Pecado No hagáis Pecado No hagáis Maldad Amados Eso es Lo que es El arrepentimiento La persona Tiene que dejar Su impiedad Tiene que dejar Su pecado Externamente El arrepentimiento El arrepentimiento Entonces Es más Que promesas Es más Que lágrimas O sentimientos ¿A qué me refiero? Que hay personas Que saben Que se tienen Que arrepentir De sus pecados Y para ellos El arrepentimiento Tiene que ver Con llorar Tienen que ver Con decirle a Dios Dios Perdóname Dios He pecado He hecho lo malo Perdóname Y lloran Se sienten arrepentidos Pero ¿Qué es lo que pasa Con mucha gente Que llega hasta ese punto? Sale de su Puesto arrepentimiento Y vuelve A cometer Maldad Vuelve A cometer Pecado Entonces Dicha persona No se arrepintió De verdad No se arrepintió De sus pecados No se arrepintió Entonces El arrepentimiento No tiene nada que ver Con llorar Con un sentimiento Sino tiene que ver Con un cambio De conducta Amados ¿De qué sirve? Y no digo Que sea malo llorar No digo Que sea malo llorar Porque la Biblia dice Bienaventurados Los que lloran Pero Es un lloro Que debe llevar A una persona A dejar de ofender A Dios Un lloro Por todo lo que Se le ha hecho A Dios Una tristeza Un dolor Y la gente Como se siente dolida Por eso Deja de pecar Deja de mentir Deja de robar Deja de cometer Pecado Ese es el verdadero Arrepentimiento Amados Me he encontrado A personas En el trayecto Que tenemos De cristianos Por la gracia de Dios He platicado Con muchas personas Hemos tenido La oportunidad De servirles De escucharlos De ministrarles Y no en todos los casos Han sido favorables Porque nos hemos encontrado En el camino A personas Que dicen Pero es que a mí Es que yo estoy bien Con Dios Yo mi vida Sé que estoy mal Pero Dios nunca Me ha dejado Sé que He hecho lo malo Pero Dios siempre Está conmigo Es que Es cierto Todavía me enojo Todavía Maldigo Digo maldiciones Todavía Este Se me salen Las iras Los gritos Pero yo sé Que Dios Está conmigo Yo les he dicho Discúlpame No es así Pero es que Es que yo lo sé Yo tengo fe De que Él Está conmigo Amados Lo que me está diciendo Es algo Antibíblico Es como Como si Dios Fuera un solapador Es como si Dios Permitiera su estilo De vida Pecaminoso Y no es así No pero es que Yo creo que Él es bueno Y Él me está esperando Amados Ya miramos La semana pasada El pecado Ofende a Dios A ti no te gustaría Que te ofendieran A ti no te gustaría Que te lastimaran A ti no te gustaría A nadie nos gustaría Eso Porque a Dios Si le va a gustar Acuérdense De esa enseñanza Porque a Dios Si le va a gustar Que se le ofenda Se le lastime Si a ti no te gusta Porque a Dios Le va a gustar Claro está Que a Dios No le gusta Que la gente Le ofenda Y le lastime Por lo tanto Es importante Que no te engañes Que no te engañes Si tú estás Ofendiendo a Dios Si tú aún todavía Sigues ofendiendo a Dios Y no has tomado La decisión De abandonar Tu mala manera De vivir De dejar de ofender A Dios Hoy Debes de tomar Una decisión Firme y radical Y sencilla Es sencilla La decisión Que tienes que tomar Isaías Te está mandando Estos pasajes Que hemos estado Leyendo Nos mandan A que el hombre Deje Su mal Camino El hombre impío Deje Su impiedad Entonces El arrepentimiento Es más Que promesas Es más Que lágrimas O que sentimientos Tiene que ver Con dejar Tus pecados Eso es todo Si alguien Se arrepiente De verdad Es porque Se ha apartado De esa mala Manera de vivir Si sigue En su mala Manera de vivir ¿Dónde está El arrepentimiento? ¿Dónde está Tu arrepentimiento? No hay arrepentimiento Si tú Sigues Haciendo Lo malo ¿Qué es lo que hace En algunas iglesias? O vamos a ver ¿Qué es lo que hace El católico? Cuando se siente Muy culpable De todas sus maldades Que él ha estado Haciendo Va Ante el sacerdote Porque su conciencia Ya no Ya no la aguanta Y va y confiesa ¿Qué? Todos sus pecados Y después de que Confiesa todos sus pecados Ante un hombre Que no debe de ser así El hombre El cura Le dice Tus pecados Te son perdonados Error El único que tiene Autoridad Para limpiar Pecados Nosotros si tenemos Que perdonar Las ofensas Que nos hagan Pero Otra cosa es Perdonar pecados Limpiar pecados Del alma Limpiar los pecados Del corazón Ningún hombre Tiene autoridad Para hacer eso El único que tiene Autoridad Es nuestro Señor Jesucristo Pero bueno Cuando el sacerdote Le dice eso Esas palabras Mágicas Esas palabras Mentirosas Tus pecados Te son perdonados Te son perdonados Etcétera Etcétera El católico sale Y se siente tranquilo Pero sale Para seguir Haciendo lo mismo Luego otra vez Se va a las fiestas Luego otra vez Se va a hacer pecado Aquí Allá Y sigue igual Allá anda con su trago Allá anda con su alcohol Allá anda con sus borracheras Y cuando una vez más Se vuelve a sentir Tan atormentado De tanta maldad Que está haciendo Vuelve Ir Otra vez A confesarse Y es un cuento De nunca acabar Dime tú ¿Está arrepentido El católico? Si sigue en su mala Manera de vivir La persona que es católica Y que está haciendo eso No, no está arrepentido Porque sigue en su mala Manera de vivir Se sigue ofendiendo A Dios ¿Pero qué pasa Con el evangélico? El evangélico No va con un cura Pero ha tomado El pasaje De San Juan ¿Verdad? Donde dice Que abogado Tenemos para con el padre El evangélico Dice Tengo un abogado Y va con el abogado Pero es lo mismo Es lo mismo El evangélico Va con el abogado No va con un hombre Va con Jesús Y le dice Jesús perdóname Y después vuelve A hacer lo mismo Vuelve con sus mentiras Vuelve con sus enojos Vuelve con sus codicias Y es un cuento De nunca acabar Dime ¿Está arrepentido El evangélico Si es que vive De esa manera? ¿Está arrepentido De sus pecados? Si los sigue cometiendo Pero ya le pidió Perdón a Jesús Ya lloró con Jesús Ya se humilló Pero no se apartó De sus pecados Entonces tiene Un arrepentimiento falso La Biblia nos enseña Que hay arrepentimientos Verdaderos Y hay un arrepentimiento Falso El arrepentimiento De Judas ¿Fue falso O verdadero? ¿Qué me dicen? Fue falso ¿Por qué saben Que fue falso? Por su conducta Por su conducir Por su manera De actuar ¿Qué fue lo que hizo? Ah pero Tiró las monedas De plata ¿Sí o no? Las 30 piezas De plata Las tiró ¿Sí o no? Confesó su pecado ¿Sí o no? He pecado ¿Verdad? ¿Entregando qué? Sangre inocente Pareciera ser Un verdadero arrepentimiento Pero no Ya vimos que el arrepentimiento No tiene nada que ver Con un sentimiento Una emoción O con un lloro O con reconocerlo Solamente Tiene que sellar La gente Su verdadero arrepentimiento Con apartarse De la maldad Dejar Como dice Isaías Deje limpio ¿Qué? Su camino Su manera De conducir Impiamente Egoísta ¿Y qué más Nos dice entonces Esa porción Que les estoy diciendo De este ejemplo De Judas ¿Por qué dicen Ustedes que no? Porque Judas Se suicidó Fue en contra De los mandamientos De Dios ¿Qué hizo? Se ahorcó Se ahorcó Se quitó la vida ¿Judas tenía Esa autoridad Para hacer Eso con su vida? ¿Le era permitido Hacerle eso? ¿Dios le manda A un ser humano Que haga eso? No Judas fue en contra De la voluntad De Dios Entonces El arrepentimiento De Judas No fue verdadero Fue falso Fue falso Por su proceder Pregunto yo El arrepentimiento De Pedro Cuando Pedro Negó a Jesús Y que lloró Porque no hablan No dice que se entristeció Lloró lo que tú quieras Se humilló ¿Fue verdadero El arrepentimiento De Pedro? ¿Por qué decimos Que sí? Por su conducir Porque reconoció Su pecado ¿Y por qué? Porque dice Cristo Y una vez vuelto Y la palabra volver Es arrepentido Y una vez Dejando Abandonando Tu mal camino O tu traición Vuélvete a mí Vuelve a tus hermanos Y Pedro No se suicidó Pedro fue a los pies De Cristo Una vez más A pedirle perdón Y dime ¿Lo volvió a negar? ¿Lo volvió a negar? No En eso vemos nosotros Que Pedro Se arrepintió De ese pecado De la cobardía Yo sé Que en el libro De Gálatas Nos encontramos Un ejemplo Un ejemplo Donde Pablo Reprendió a Pedro Por su hipocresía Porque ya se andaba Cobardando Por el miedo Bendito Espíritu Santo Que movió al apóstol Pablo Para reprender A Pedro De su pecado ¿Qué hizo Pedro? Se puso al tú por tú Con Pablo Ay tú no sabes Que yo soy A mí Cristo No se puso al tanero Pedro Fue humilde Y guardó silencio Y reconoció Su pecado Y se vuelve a decir Que andaba otra vez De hipócrita No Amados De ahí en más No vemos Alguna otra falta Del apóstol Pedro ¿O has visto Alguna otra falta Del apóstol Pedro? La única que nos describe La escritura Es cuando negó a Jesús Y también Cuando se andaba Cobardando Ahí en Galacia Cuando Pablo Le reprende Eso es todo Pregunto ¿Pedro andaba De pecado en pecado? Andaba Allí Este Diciendo al mentiroso Arrepiéntete mentiroso Y él era mentiroso Pedro mentía Pedro andaba ahí Diciéndoles Ey ladrón Deja tu robo Y él estaba robando Hacia eso Pedro No amados Porque el arrepentimiento Tiene que ver Con dejar El mal camino Dejar Dejar El mal proceder Entonces Cuando la Biblia dice Deje limpio Su camino Y el hombre Inico sus pensamientos Es Un llamado a un Arrepentimiento Pero un arrepentimiento Arrepentimiento Verdadero Y ese es el arrepentimiento Que Dios pide A cada persona Que está cometiendo Maldad Que está cometiendo Pecado Muy bien Después de esa explicación Sé que Aunde un poquito En esto Pero me es importante Que les quede claro Con estos ejemplos Tan sencillos Para que sepan ustedes Si realmente Hay un verdadero Arrepentimiento En tu vida O Si no lo hay Ese es el arrepentimiento Que Dios quiere Que tú tengas Dios quiere Que tú te apartes De tus pecados Si tú estás Cometiendo pecado Que te arrepientas De verdad Volvamos entonces A Isaías 55 7 Dice Y el hombre Inicuo Sus pensamientos ¿Verdad? Ya explicamos Deje limpio Su camino Ya explicamos Que se refiere A dejar el pecado Externamente Dejar el mal camino Arrepentirse De los pecados Externamente Pero el arrepentimiento No solamente Tiene que ver Con abandonar El pecado Externamente Sino Que la persona Debe de abandonar El pecado Internamente Debe de abandonar El pecado De corazón Yo pregunto ¿Los fariseos Adulteraban Físicamente? No Ellos no adulteraban Físicamente Eran culpables Ante las autoridades De adulterio No Les podían Apedrear No ¿Por qué? Porque no adulteraban Ellos Externamente Pero por dentro Que es lo que Dios ve A veces dice La gente Es que no lo cometí Pero tu intención Y lo que hay Dentro de tu corazón Es que yo no adultero Yo no me emborracho Pero en tu corazón No andas De codicioso No andas De codiciosa No andas De lujurioso De lujuriosa No andas Viendo pornografía No andas De inmoral No andas Con tus malos Pensamientos Eso era lo que Tenían los fariseos Ellos no tenían Pecados Externos No los evidenciaban Pero internamente Ellos pecaban Amados Hermanos Y amigos Todos Debemos de tener Cuidado Con los pecados Del corazón Porque ante los ojos De Dios Son igualitos Como si tú Tú los cometieras Son pecados Es pecado Ese era el pecado De los De los fariseos Y de los escribas Eran los pecados Del corazón Ellos Aunque no cometían Los pecados Externamente Internamente Los cometían Ellos Codiciaban A las mujeres Casadas Ellas codiciaban A las mujeres Solteras Y así había Hombre No más Fariseos Ni escribas Sino también Había hombres Y mujeres En la época De nuestro Señor Jesucristo De la misma manera De la misma manera Con los pecados Del corazón Por eso es que Jesucristo vino A mostrarles El camino A llamarles A estas personas A su pueblo Se supone Que era el pueblo Escogido de Dios Y que ellos Tenían que guardar Los mandamientos Y tenían que amar A Dios Con todo su corazón Pero no lo estaban Haciendo Ellos estaban Cometiendo maldad Algunos se abstenían De los pecados Escandalosos Y otros Otros no Otros Se aventuraban Y pecaban Abiertamente Pero lo más terrible Era esto Que Ellos Iban a las sinagogas Alababan a Dios Cantaban a Dios Pero seguían Cometiendo pecado Tanto externamente E internamente Y se creían Así cristianos Se creían cristianos Ve tú Y pregúntale A cualquier iglesia Que tú te puedas meter Pregúntale A cualquier persona Que haya cantado Ahorita Alabado Levantado sus manos Hayan entonado Himnos Hayan entonado Cantos Y todo Hayan participado En ciertas actividades Pregúntales tú Que si ellos Están cometiendo Maldad Que si ellos Están cometiendo Pecado Y ellos te van a decir Muy seguramente Si Tú les dices Oyes Pero si tú Estás cometiendo Pecado ¿Por qué Estás tú Alabando a Dios De una manera Como si nada Estuviera pasando Cuando tú estás Ofendiendo a Dios Eso no es correcto Tú estás Pecando contra Dios Tú estás Ofendiendo a Dios Y aún te dices Que eres cristiano Y eres cristiana ¿A poco aún así Cometiendo pecado Eres tú Cristiano O eres tú cristiana O eres un hijo de Dios O una hija de Dios Y sabes que te van a contestar ¿Quién te va a decir Que no es cristiano? ¿Quién te va a decir Que no es cristiana? O bien podemos Preguntar esto Aquí también Si me explico Amados De veras Dios no quiere Que nadie se engañe Por eso tenemos Su santa palabra Los fariseos Los líderes De esa época La gente De esa época Quiero decirles Que hacían Todo Alababan Iban a la sinagoga Oraban Leían la Biblia Ayunaban Tantas cosas Que hacían Pero que crees También cometían Pecado Ofendían a Dios Pero aquí Lo particular Es esto Ellos se consideraban Que eran Hijos de Dios Que eran Si tú lo quieres Ver así Que ellos Eran cristianos Que ellos Eran cristianas Que ellos Estaban bien Y que los que Estaban mal ¿Quiénes eran? Los publicanos Y los que Estaban mal ¿Quiénes eran? Los gentiles Y los que Estaban mal ¿Quiénes eran? Las rameras Los pecadores Los romanos Ellos estaban mal Pero ellos no Ellos estaban bien Pero no estaban bien Cierto no pasa Lo mismo en estos Tiempos Lamentablemente Entonces Amadas personas Por eso decía Jesús Que las rameras Iban delante ¿De quién? La ramera Y los publicanos Iban delante Para heredar La gloria eterna Iban delante De ellos Que muchos judíos ¿Por qué? Porque la ramera Sabía que era ramera El borracho Sabía que era borracho El gentil Que era gentil Sabían que ellos Estaban mal Ellos reconocían Sus pecados Jesús lo que Estaba a entender Es más fácil Es más fácil Es más fácil que ellos Entren al reino Los cielos Porque es más fácil Que ellos se arrepientan Y reconozcan Sus pecados Pero ustedes No reconocen Que son pecadores Ustedes no reconocen Que se dicen Que son cristianos Pero realmente No lo eres Porque estás Cometiendo pecado Porque no te has Arrepentido De tus pecados Te sigues enojando Sigues mintiendo Sigues con celos Sigues con envidias Entonces No eres cristiano No eres un verdadero Hijo de Dios Les decía Cristo En esa época A la gente Y la gente No lo reconocía Hecho énfasis ¿Por qué? Porque Dios no quiere Que nadie se engañe ¿O por qué no decirlo? Dios no quiere Que ninguno De los que estamos Aquí presentes Nos engañemos Diciendo que somos Cuando realmente No somos Diciendo que eres Cuando realmente No eres Si me explico Dios no quiere Que nadie Se engañe Por eso Es este énfasis Isaías 55 7 Y el hombre iniquo Sus pensamientos Deje limpio Su camino Y el hombre iniquo Sus pensamientos Vámonos A esta definición Iniquo En el hebreo Significa Aben ¿Qué significa iniquo? Porque la Biblia dice Deje limpio su camino Ya vimos Quien es un impio Ya vimos Que es la palabra Dejar Ya vimos Deje limpio su camino Y el hombre Y el hombre que Iniquo O sea Quien es un hombre Iniquo Es alguien Que hace maldad Iniquo significa Entonces maldad Aflicción Calamidad Porque mucha calamidad Trae Cuando una persona Vive iniquamente Con malos pensamientos Sucios Etcétera O actos Pecaminosos Trae aflicciones La gente se aflige De tanta maldad Consecuencias De su pecado Calamidades Que trae Ese tipo De vida ¿Verdad? Iniquo Significa Depravado Deshacer Ídolo Iniquo Iniquidad Injusticia Injusto Malo Perversidad Perverso Vanidad Vano Violencia Todo eso Es un iniquo Así se comporta Un iniquo Un iniquo Es alguien Que tiene Entonces malos pensamientos Es alguien Que comete Maldad Es una persona Que tiene Muy arraigado Su mal proceder Sus pecados Que lo lleva A ser una persona Idólatra Lo lleva A ser una persona Que nomás Está maquinando Iniquidad Que es injusto Que es perverso Que es vanidoso Que es violento Etcétera Etcétera Eso es lo que Significa Iniquo Ahora Pensamiento Que significa Pensamiento Dice la Biblia Deja y limpio Su camino Y el hombre Iniquo Y el hombre Que vive Haciendo maldad Haciendo iniquidad Que es injusto Etcétera Debe de dejar Su pensamiento ¿A qué se refiere El hombre Iniquo Sus pensamientos O sea Pensamiento En el hebreo Tiene que ver Con Mahashabá Que tiene que ver Con Intención Plan Sea Malo Complot O bueno O consejo Designio Determinación Diseño Inventar Maquinación Medio Obra Ingeniosa O Pensamiento Entonces ¿Qué significa Pensamiento? Tiene que ver Con alguien Que está Maquinando No cosas Buenas Sino cosas Malas Respetando El contexto Porque estamos Hablando Hombre Iniquo Y aquí Nos damos Cuenta De algo Hay gente Que dice Es que Aún con la mente Se peca Aún con los pensamientos Se peca Y si es muy cierto Con los pensamientos Se peca Por eso La Biblia dice Deje El inicuo Sus pensamientos ¿A qué nos está Llevando esta porción De la escritura? A que el hombre Inicuo El hombre Que Ha de Seguir a Dios Que quiere Entregar su vida A Dios Debe de arrepentirse No solamente De los pecados externos Sino de los pecados Internos De esos malos Pensamientos Esas malas Intenciones Amados Antes de que venga La acción En una persona Una acción Pecaminosa Negativa ¿Qué entró Primero En su corazón? ¿De dónde Se engendró Ese Ese pensamiento Pues del corazón? ¿O alguien hace algo Sin pensarlo? Toda acción Es Tuvo que haber pasado Primero En un pensamiento En un pensamiento Y es importante Y es importante Que entiendas Que Dios No te ha dado Tus pensamientos Tu mente Para que las llenes De maldad Para que estés Maquinando tantas cosas Dios no nos ha dado Nuestra mente Para llenarla De tanta pudrición De tanto pecado Sino para que Pensemos lo correcto Le demos un buen uso A nuestra mente A nuestro corazón A nuestros pensamientos No debemos De ofender a Dios A través Del corazón A Dios se le ofende No solamente Con acciones Sino aún Con los pensamientos Cuando no son Correctos Cuando no son limpios En pocas palabras Dios quiere Que lo dejes de ofender Aún con los pecados Del corazón Que no le estés Ofendiendo Con esos malos Pensamientos Sucios pensamientos Malos deseos Que te están llevando A cometer Pecado Y pecado Veamos Como procede Una persona Inicua Salmos 64 5 y 6 Obstinados En su Inicuo Designio Tiene que ver Con el pensamiento Cuando habla De iniquidad Tiene que ver Con una Algo que se engendra Del corazón Que nace Del corazón ¿Verdad? Pero es Voluntario Obstinados En su Inicuo Ya vimos Que significa Inicuo Tiene que ver Con iniquidad Con estar Maquinando ¿Verdad? Obstinados En su Inicuo Designio Tratan De esconder Los lazos O sea Andan viendo Que no los Descubran ¿Verdad? Y dicen ¿Quién Los ha de ver? O sea Alguien que tiene Malas intenciones Malos deseos Inicuos Pensamientos Pecaminosos Pensamientos Lo que trata Es De como Plagiarlos Busca Busca De que Tú no Te des Cuenta Que Te va A agarrar Va a actuar De una Manera impía ¿Qué ejemplo Pudiéramos Poner? Bueno Vamos a Poner Algo Práctico Un Joven Con Malas Intenciones Para Con Una Mujer ¿Cómo Crees Que Se va A comportar El joven Con La Mujer Si Él Tiene Negras Intenciones ¿A qué Me refiero Negras O malas Intenciones? Que Quiere Fornicar Con La Jovencita Que Quiere Acostarse Con La Jovencita Entonces ¿Qué Es lo Que Va A hacer El Joven Si Se Dio Cuenta El Joven Que La Chamaca Le Sonrió O Que Le Atrae Y Si Él Quiere Nada Más Pasar El Rato Lo Que Él Va Estar Es Haciendo Esto Va Estar Maquinando Va Estar Unos Designios Incorrectos Y Va Estar Buscando La Manera De Cumplir Su Objetivo Con Engaños A Eso Se Refiere Que Deje Limpio El Hombre Inicuo Que Sus Pensamientos Porque La Persona Está Tratando De De Ver Cómo Enlazar De Cómo Engatusar De Cómo Engañar A La Jovencita Para Cumplir Su Objetivo Y Ya Cuando Cumple Su Objetivo Entonces Se Siente Triunfador El Fornicario El Perverso El Inicuo El Hombre Inicuo Amados Eso Es Lo Que Dios Quiere Que La Persona Se Arrepienta De Esas Malas Intenciones Esos Malos Deseos Y Así Pudiera Yo Poner Un Manera Mujeres Hay Mujeres Que También Ponen Trump Hay Mujeres Que Están Maquinando Y Viendo La Manera Para Hacer Caer Al Varón Hablando En Un Punto De La Inmoralidad Por Eso Hay Que Tener Cuidado Con Los Pensamientos Por Eso Hay Que Tener Cuidado Con Lo Que Piensas Con Los Deseos Debes De Entender Que Si Tú Has Tenido Inu Pensamientos Malos Deseos Puede Ser Para Robar O Para Hacer Otro Tipo De Maldad Si Tú Has Hecho Eso Dios Pide Que Te Arrepientas De Esos Pecados Del Corazón Así Es Entonces El Inicuo Quien Los Ha De Ver No Creo Que Se Den Cuenta Pero No Hay Nada Oculto Que No Haya De Salir A La Luz Amada Persona Quizá Puedas Engañar A Muchas Gentes A Los Papás De Las Jovencitas O De Los Jovencitos Quizá Puedas Engañar A Todos Los Seres Humanos Pero A Dios Nunca Lo Vas Engañar De El Nadie Se Puede Burlar Y Él Te Va Juzgar Y Dice El Versículo 6 Iniquidades Iniquidades Hacen Una Investigación Como Exacta Minuciosa Porque Quieren Aprovecharse De La Gente El Iniquo Contra Quien Crees Que Está Maquinando Contra Quien Crees Que Está Tratando De Enlazar Con Cualquier Persona Que Le Quiere Sacar Provecho Sea Para Robarle Sea Para Cualquier Cosa Ese Es El Iniquo Así Vive El Iniquo Algunos Dirán No Este A Lo Mejor Ni Si Hagan Escuchado La Palabra Iniquo Pero Ya Vimos Quien Es Un Iniquo No Será Que Aquí Entre Nosotros Aquí Entre Los Presentes Puede Haber Gente Iniqua Con Malos Pensamientos Con Malas Intenciones Pues Dios Te ha Traído Y Te Deja Ver Que Tú Eres Una Persona Iniqua Para Que Dejes Los Pecados Del Corazón A Dios Le Estás Ofendiendo Con Ese Tipo De Pensamientos Sucios Iniquos Amados Si Tú Te Has De Entregar A Dios Como Debe De Debe De Serlo De Corazón Debes De Apartarte De Esos Pecados Externos E Internos Dice Inquieren Iniquidades Hacen Una Investigación Exacta Y El Íntimo Pensamiento De Cada Uno De Ellos Así Como Su Corazón Es Que Profundo O sea Son Peligrosos Esos Son Peligrosos Tienen Malas Intenciones Inicuas Intenciones Perversas Intenciones Amados La Biblia dice Que en los últimos tiempos La maldad Si va a multiplicar Va a haber muchos Inicuos E Inicuas Que van a estar buscando Cómo Afectarte Pero aquí el punto es Dios quiere Dios quiere Que el ser humano Se aparte De los pecados Externamente Pero también Internamente Yo pregunto ¿Le servirá a una persona Ante los ojos de Dios Que se arrepienta O abandonen Los pecados Externamente Pero se quede Con los pecados Internos Avanzará la persona Será agradable Ante los ojos De Dios Será beneficiada La persona Se abstiene De los pecados Externos Pero de dentro Del corazón Los está cometiendo Los está haciendo De nada le va a servir Por eso es que Dios Quiere Que la persona Se arrepienta Interna Y externamente Amén Ese es el verdadero Arrepentimiento Ahora En el Nuevo Testamento Nos habla la Biblia De un inicuo Han leído esa porción De la escritura En el Nuevo Testamento Nos habla Se nos habla De un inicuo Vamos a ver Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 8 Al 10 Vamos a leerlo rápidamente Es particular este dato Y entonces Se manifestará Aquel inicuo Ya vimos quien es un inicuo En el Antiguo Testamento Quien es un inicuo En el Antiguo Testamento Puede ser un hombre O O una mujer Estamos de acuerdo Pero fíjate lo que dice Aquí el Nuevo Testamento Y entonces se manifestará Aquel inicuo A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Inicuo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Y con todo Engaño De iniquidad Cierto No está describiendo Al inicuo Del Antiguo Testamento Lo que significa La palabra inicuo Alguien que tiene Malas intenciones Alguien que está Entretejiendo Engaños Para afectar A las personas Este mismo inicuo Que nos habla El Nuevo Testamento Pues tiene que ver Algo con ese proceder Verdad Del iniquo Que estuvimos viendo En el Antiguo Testamento Inicia Y dice Iniquo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Y con todo Engaño De iniquidad Para los que Se pierden Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Yo no quiero Entrar en detalle Hablándote A que iniquo Se refiere Pero Por lo que Acabamos de leer Puede ser Un siervo De Satanás Un siervo De Satanás A quien Satanás Va a utilizar Y le va a dar Unción Y le vaya Y le vaya a dar Una unción Demoníaca Etcétera Etcétera Le va a dar poder ¿Para qué? Para engañar A la gente Bien pudiera ser El falso profeta Bien pudiera ser Lo que tú quieras Pero no vamos A profundizar Amados Aquí yo lo que quiero Resaltar Lo que quiero yo Es que miremos La similitud Del iniquo Del nuevo testamento Y del antiguo testamento De las personas Que estamos viendo Es la misma maldad Es el mismo proceder Nada más Lo único Que lo hace particular A este iniquo Del nuevo testamento Es que va a tener Poder Por parte del diablo Va a tener Un poder Que el diablo Le va a dar A este iniquo ¿Verdad? Bien pudiera ser Algunos dicen Que es la segunda bestia De Apocalipsis 13 Etcétera Mira Sea quien sea Pero es Aquí lo particular Es lo que significa La palabra Iniquo En esta porción De la escritura Fíjate lo que significa La palabra Iniquo En el griego Recuerden que Aquí El antiguo testamento Vemos que es hebreo El nuevo testamento En su totalidad Es Está escrito En griego Alguna que otra palabra En arameo ¿Verdad? Que nos podemos Nosotros encontrar Entonces la palabra Iniquo En el griego Significa Ánomos Ánomos ¿Qué significa? Sin ley No sujeto A la ley Judía Por implicación Un gentil Un gentil Un impío Una persona Una persona Que es malo Pero también significa Transgresor De la ley Iniquo En pocas palabras Ve nada más Lo que nos arroja El griego Un iniquo Entonces tiene que ver Con una persona Que es gentil En pocas palabras Que no es cristiana Que no es obediente Que es una persona Impía Ya definimos Que significa Impío Que es una persona Mala Que es un transgresor De la ley Moral De Dios Que no está sujeto A la ley Moral De Dios Amados Un iniquo Es todo aquel Hombre o mujer Que no obedece Los mandamientos De Dios A veces la gente Decía Pero por qué Me dices impío Por qué Por tu manera De ser Y no es porque Yo te diga Que eres impío Dios te dice Que tú eres un impío O una mujer impía Dios quiere Que tú te arrepientas No pero es que No me gusta Que me digan impío Entonces eres Una persona Inicua Dios quiere Que te arrepientas De tu iniquidad Si me explico Amados Hay una diferencia El impío Tiene que ver Con un proceder Externo El iniquo Tiene que ver Con un proceder Que interno Por eso la Biblia dice Deje limpio Su camino Y el hombre iniquo Que sus pensamientos Su mala manera De vivir El ser humano Vive De esta manera Ante los ojos de Dios Dios ve el corazón Dios ve Que su proceder Interno No es el correcto Y es obvio Que al no ser Incorrecto El proceder interno Que va a reflejar El externo Lo que está mal Por dentro Lo que está mal Por dentro Hemos estado Explicando Que el pecado Ofende A Dios Dios quiere Que te arrepientas Del pecado Interno Y del pecado Externo De ese proceder Inicuo De ese proceder Malvado Dirán algunos Pero como Un abuelito De 60 70 años Este Como es posible Que sea tan malo Pues si es tan malo Y si es un Inicuo Ante los ojos De Dios Pero como Es que un adolescente De 13 15 O 16 Años O 20 Años Pero esa Jovencita Ese joven De 15 De 18 Ese adolescente Como va a ser Impio Pues es un Impio Si anda Quebrantando La ley Moral De Dios Pues si es Un inicuo Una inicua Si vive En su corazón Con ese tipo De maldades Así Dios Los ve Que terremendo Amados Dios ve A alguien Que hace lo malo Como un Impio O como Un inicuo Como una persona Inicua En pocas Palabras Si Así es Tu conducta Si así es Proceder Si así es Tu condición Cierto No te deberías De preocupar Cierto No deberías De ser humilde Y reconocer Tu condición Ante los ojos De Dios Cierto No necesitas Que Dios Meta su mano En tu vida Porque estás Sumamente Perdido Y perdida Dios quiere Para terminar Este estudio Dios quiere Que abandones Tus pecados De todo corazón Los malos Pensamientos De la misma Manera De todo corazón Dios conoce Tus pensamientos Si son puros O son impuros Si son buenos O son sucios Dios conoce Todo De nosotros Dios conoce Todo De nosotros Dios conoce Todo De tu vida Como Dios Te conoce Él dice Yo así te veo Por eso es que Él Fíjate lo que dice En Hechos 17 30 Y con esto Finalizamos Esta enseñanza Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que Que se arrepientan Que se arrepientan Amados Dios manda Dios Que dice aquí Él conoce A las personas Dice Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda Él manda A quienes A todos los hombres Incluyendo mujeres Hombres Etcétera A todos los hombres En todo lugar Que manda Que se arrepientan Si tú Has estado Cometiendo Pecado No sé Qué tipo de pecado Solamente tú sabes Tu manera de vivir Pero si tú Has estado Cometiendo pecado Interna O externamente Dios manda Que te arrepientas Dios manda Que abandones Ese estilo Inicuo Impío Pecaminoso Dios te pide Dios te manda Arrepiéntete ¿De qué te tienes Que arrepentir? De lo que hemos Estado explicando Si tu proceder Es Externamente Es con impiedad Si tu proceder Internamente Es con impiedad Dios manda Dios manda Que te arrepientas Y no te engañes Diciendo Que tú eres Cristiano O cristiana Cuando has estado Viviendo una vida En pecado En pecado No importa De la religión Que seas No importa Si vienes A este lugar No importa Amados Dios No quiere Que nadie Se engañe Dios quiere Que dejes Tu mal proceder Que tú te arrepientas De todos Tus pecados Dios quiere Que lo dejes De ofender Dios manda Que lo dejes De ofender Si tú dices No pero yo estoy bien Y no estás bien Porque tú bien Sabes que no estás bien ¿Quién va a ser el perjudicado? ¿Quién va a ser la perjudicada? Vas a ser tú Nadie te va a hacer cambiar Si es que tú no quieres cambiar Y te quieres aferrar A decir Que estás bien Y a que tú tienes la razón Y en este caso Lo que estamos explicando Bíblicamente Que hemos visto Con la Biblia Pues si lo quieres ignorar Lo quieres hacer a un lado Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad Pero yo espero Que no haya exactitud En medio De los presentes Hoy por favor Vístete de humildad Y reconoce Tu condición espiritual Delante de Dios Delante de Dios No te engañes Por favor Y dice el 31 Por cuanto ha establecido Un día En el cual juzgará Al mundo con justicia Por aquel varón A quien designó Dando fe a todos Con haberle levantado De los muertos Pero dice la primera parte Por cuanto ha establecido Un día En el cual juzgará Al mundo Como Con justicia ¿Te das cuenta Que precioso es Dios? ¿Te das cuenta Cuáles son las intenciones De Dios? Dime tú Si tú Te has visto Identificado Identificado Como una persona Impía O inicua Dime tú Cierto o no Dios te está mandando Un arrepentimiento Cierto o no Dios quiere Que tú estés preparado ¿Para qué? Para ese día Donde Él va a pedir cuentas De veras Que precioso es Dios Que por eso Manda a los hombres Que se arrepientan Porque no están preparados Óyelo bien Dice aquí la escritura Dios ha establecido Un día No se va a mover Ese día Ese día va a llegar Tarde que temprano Ese día Está próximo a llegar Ese día viene Viene porque viene Nadie se va a escapar De ese día Óyelo bien Tú Yo Todos los seres humanos Vamos a estar ante Dios Para ser juzgados Para ser juzgados Dios Miramos la semana pasada Dios es un juez justo Este juez justo Va a estar Juzgándote a ti De todo tu proceder Que hayas tú cometido De todas tus acciones De todos tus actos Sean buenos O sean malos Dios Va a estar juzgando A cada uno De los seres humanos Van a estar siendo juzgados Pastores Van a estar siendo juzgados Predicadores Van a estar siendo juzgados Ovejitas Van a estar siendo Juzgados Cantores Van a estar siendo juzgados Ancianos Van a estar siendo juzgados Todos los seres humanos De todas las denominaciones De todas las religiones De todas las sectas Crean o no crean en Dios Ateos o no ateos Intelectuales Todos los seres humanos Van a estar siendo juzgados ante los ojos de Dios de cada una de sus obras pero te das cuenta aquí Dios dice miren va a haber un examen va a haber un juicio si tú no quieres salir culpable que nos está diciendo Dios arrepiéntete arrepiéntete deja tu mal camino deja tus pensamientos iniquos deja de pecar no es eso buena voluntad no es eso que la mano de Dios no se ha cortado para salvar cerremos nuestros ojos por favor padre palabra nos enseña señor a la luz que nos has dejado nos muestras el camino muestras el camino más oscuro y muestras el camino señor para que la gente no ande en esa oscuridad muestras el camino de la luz tú muestras señor las negras intenciones lo más oscuro lo más oculto del corazón lo alumbras para que la gente no ande en tinieblas sino ande en luz Dios del cielo tu palabra dice que tú vas a juzgar a las personas a cada uno según sus obras y tu palabra nos enseña que tú mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan que se preparen que se preparen ante ese juicio y una mejor preparación para estar en ese juicio es señor tener un corazón arrepentido un corazón apartado de toda maldad un corazón apartado externa e internamente de todo tipo de maldad porque el pecado a ti te ofende el pecado señor es una ofensa grave ante ti señor el pecado te lastima señor Jesús ayuda a la gente a entender y a ser humilde y que esta palabra lleve un fruto en cada corazón hoy tú llamas a un arrepentimiento verdadero hoy tú llamas a las personas que viven impiamente a que dejen el pecado no solamente externo la semana pasada se hacía un llamado a ya no peques más así titulábamos la enseñanza padre ya no peques más pero hoy vemos señor que a lo mejor algunas personas tomaron esa decisión de ya no pecar más y se han apartado de pecados externos pero hoy tú mandas a un arrepentimiento a un apartarse de esos pecados internos porque esos pecados internos son los que más te ofenden son también pecados que te ofenden en grande manera porque son pecados que van directamente hacia ti para ofenderte a ti y los externos señor solamente es la culminación de lo que ya se hizo por dentro es la rebeldía hecha y derecha padre dios te damos gracias por esta palabra y que cada persona señor atienda a este llamado a este arrepentimiento que tú mandas en el nombre de jesús te damos gracias padre por esta palabra amén